Voy cada día por distintos senderos, Ora al verde del bosque, ora a la fuente, O a la roca donde florecen las rosas, Miro desde la colina al llano, Pero en ningún lugar, oh propicia, En ningún lugar bajo la luz te encuentro, Y en el aire se me desvanecen las palabras, Piadosas, que junto a ti en otro tiempo. Sí, estás lejos, semblante sagrado, Y la armonía de tu vida se extingue, Ya no la puedo oír, Ay, ¿dónde están cantos mágicos Que antaño me sosegaban el corazón Con la calma de los celestiales? ¿Cuánto tiempo hace, oh cuánto, Ha envejecido el joven y hasta la tierra, Que entonces me sonreía se ha tornado distinta? Adiós, se separa de mí y retorna a ti mi alma cada día, Y lloran por ti mis ojos, Para que allí, donde te demoras con claridad, Vuelvan a mirar. Más de la tierra, Adiós, se separa de mí y al perro, Y a las tiembros, Y a las tiembros, Y a las tiembros, Que entonces me sonre, Que entonces me loón,